La Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía Buenas tardes Como introducción os diré que la ley de seguridad privada del 92, lógicamente después de 21 años, se ha quedado bastante atrasada y lo que hay que hacer exclusivamente es adaptarla a los nuevos tiempos y darle un cambio sustancial El cambio sustancial que se quiere hacer con esta ley, manteniendo un principio único, que es el de subordinación de la seguridad privada a la seguridad pública al ser esta la seguridad privada una actividad completamente intervenida por el Estado Es de las pocas actividades que hay en este país que todas sus actividades están intervenidas completamente por el Estado tanto en el control como la habilitación, la autorización, la inspección y la sanción Es decir, todos los procedimientos de seguridad privada van a seguir siendo supervisados y autorizados por el Estado tanto en la parte central como en las partes de las policías autonómicas concretamente aquí en el País Vasco, la Policía Autonómica Vasca Lo que se quiere dar con esta nueva ley es un salto y reconocer al sector de la seguridad privada que realmente es un cuerpo subordinado o una actividad subordinada a la seguridad pública pero desde la función colaboradora recíproca entre la pública y la privada En la nueva ley se empiezan a recoger ciertas cosas que antes se hacían de forma habitual pero más bien diríamos a legal como es el aporte de información pública para la seguridad privada Hasta ahora había datos que se podían facilitar a las empresas de seguridad privada y a los vigilantes, a los escoltas, a los directores o a los jefes y ahora la propia ley permite y faculta a las unidades territoriales de seguridad privada a facilitar cierta información a esas empresas siempre y cuando vayan determinadas y vayan encaminadas a mejorar el servicio proteger el servicio y adoptar medidas de seguridad para hacer el servicio con mayor seguridad Por otra parte lo que hace la nueva ley es adaptarse a lo que es la realidad y abre el espacio público el espacio público lo abre a las empresas de seguridad privada Hasta ahora todo lo que era la vía pública estaba prohibido hacer servicios y con esta nueva ley empezamos ya a contemplar excepciones en espacios públicos de todos los ámbitos incluido lo que eran los polígonos industriales incluido lo que son espectáculos públicos en las ciudades, en las calles, en las plazas siempre que se pueda delimitar ese espacio da entrada la nueva ley al sector de la seguridad privada que hasta ahora estaba acapado Entre las novedades de personal que tenemos en la ley el personal que teníamos antes que eran todo especialidades, vigilantes, explosivos y escoltas los escoltas pasan de ser una especialidad a ser una profesión independiente siempre dependiendo de una empresa de seguridad los directores de seguridad pasan de ser una figura, una especialidad del jefe de seguridad y pasa a ser una figura independiente y además se le da un tratamiento diferente es decir, con la nueva ley al jefe de seguridad se le va a solicitar una de dos o que se presente a las pruebas habituales o que presente un título de FP para ser jefe de seguridad y al director de seguridad se va a pedir un título de grado es decir, entre comillas, aumenta la capacidad, la autoridad y la categoría del director de seguridad que hasta ahora no dejaba de ser una especialidad esto que a primera luces parece que no tiene mucho sentido tenemos que tener en cuenta sobre todo con los jefes de seguridad que abre la puerta a la delegación de funciones que estos hacían sobre personal de sus empresas y para las empresas sí que es importante por otra parte como dato reivindicado durante más de 20 años por todo el sector sobre todo por el personal en tres supuestos concretos se vuelve a reconocer la condición de agente de la autoridad al personal de seguridad privada a todo el personal a partir de ahora todo el personal que trabaja en seguridad privada en infraestructuras críticas bajo las órdenes directas o mejor dicho bajo las órdenes directas de las fuerzas y cuerpos de seguridad o en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad durante el desarrollo de sus servicios tendrá la consideración de agente de la autoridad que es una figura que se perdió con la ley del 92 y que sí que tenían antaño los vigilantes jurados por otra parte hacemos especial hincapié al intrusismo profesional que ya desde hace muchos años yo creo que este sector viene sufriendo y en la nueva ley hay nuevas medidas que podrán adaptarse y podrán adoptarse por las unidades policiales para evitar el intrusismo y unos artículos que en su día fueron anulados por el Tribunal Constitucional vuelven a la nueva ley y se podrán tomar medidas excepcionales como intervenir los efectos con los cuales se está realizando un servicio e incluso paralizar el servicio y cancelar el servicio luego hay unas garantías legales que tienen que ser ratificadas por la autoridad competente en 15 días y estas cosas pero vuelve otra vez a poner en la mesa la capacidad de cualquier policía con competencias en la materia para poder desmontar un servicio que se esté prestando por personal que no sea del sector de seguridad y esto para los que conozcáis el sector de seguridad privada es bastante importante la figura de los auxiliares conserjes, porteros, controladores sobre todo en zonas despobladas noches y entonces yo creo que es bastante más que importante luego yo creo que todos en estos 20 años se han producido determinadas anomalías que han dado lugar a ciertas variaciones en el tema de las empresas hasta ahora tenían unas funciones determinadas y unas actividades determinadas en la nueva ley se añade una más que es la de investigación eso que antaño solamente podían hacer los detectives como independientes o los detectives con despachos y asociados ahora podrá ser una actividad más de las empresas de seguridad es decir cualquier empresa de seguridad podrá tener una división de investigación que lógicamente deberá ser dirigida por un detective privado pero pertenecerán a la empresa y serán una actividad más y por otra parte se autoriza a las empresas en lo que es sus objetivos sociales a realizar cualquier otra figura que no sea de seguridad privada pero sí relacionada con seguridad privada sobre todo la más fundamental es la de la formación que hasta ahora se tenían que construir sociedades independientes para tener un centro de formación yo creo que sobre todo la parte de los detectives como todos hemos conocido vemos la televisión y todas estas cosas y tenemos el caso de Cataluña del método 3 lo que va a hacer esta ley al final es entre comillas da un paso atrás y el control de todos los detectives y de toda la actividad de investigación se le quita a las policías autónomas y vuelve exclusivamente al Estado es decir hasta ahora tanto en Cataluña como en el País Vasco las empresas y o despachos detectives que ejercían en la comunidad eran controladas también por la policía autónoma y con la nueva redacción de la ley la función de investigación exclusiva exclusivamente tanto la habilitación control inspección y sanción se lo queda el Estado que esto quiere decir cuerpo nacional de policía y desaparecen las dos policías autónomas igual igual que la función de control inspección y sanción de las funciones de escoltas las funciones de protección a personas que también el Estado en el anteproyecto se queda en exclusividad deja todas las actividades a las policías autónomas pero las de protección de personas también las recupera y las controla y autoriza solamente ellos yo creo que más que nada viene para tener un único criterio a la hora de autorizar las protecciones de mujeres maltratadas colectivos políticos colectivos sociales entonces para ser solo un criterio vuelve a recuperar la competencia y la va a ejercer en exclusividad esto sobre todo a efectos de las empresas la verdad es que tenemos estamos hablando de un anteproyecto que acaba de entrar en la comisión de interior del congreso y creo que habrá que ver la redacción que se da la redacción final con las alegaciones y todo lo que presenten los demás partidos políticos porque inicialmente en el proyecto que estamos ahora mismo hablando de él hay ciertas redacciones que tendrán que ser clarificadas bastante la redacción inicial que se ha dado a las competencias y al reparto de competencias entre las comunidades autónomas y el Estado para nosotros está muy clara al Estado le deja mejor dicho a las comunidades autónomas le deja la competencia de habilitación control inspección y sanción de todas aquellas empresas de ámbito exclusivamente autonómico tanto de sus servicios como de las sedes que tenga o delegaciones que tenga acto seguido le da la inspección el control y la sanción de los servicios que se realicen en la comunidad autónoma aunque sean empresas superautonómicas o nacionales y acto seguido de entrada le quita y hace la excepción de los detectives privados las divisiones de detectives y las funciones de protección de personas pero cuando nos vamos al apartado de competencias del Estado nos encontramos que dice que la competencia de habilitación control inspección y sanción de aquellas empresas superiores al ámbito autonómico o que tengan la actividad de protección y la actividad de investigación se la queda el Estado si esto lo vemos así parece que todas las empresas las va a controlar el Estado porque casi todas las empresas tienen protección de personas y seguramente a partir de ahora casi todas las empresas tendrán una división de investigación es decir contratar un detective y hacer servicios como se estaba haciendo como están haciendo hasta ahora los despachos detectives aparte de eso luego ya podríamos hablar de pequeños matices de la ley porque hay determinadas cosas que van a cambiar sobre todo en cuanto a la formación se le da muchísima más importancia a la formación de todo el personal se regulan determinados cursos que ya se han regulado en las órdenes internas de diciembre del 2012 sobre cursos para servicios especiales volvemos a tiempos atrás y todo lo que son servicios acudos que ahora se hacen con personal vigilante sin más pasa a ser personal vigilante armado obligatoriamente volvemos a la parte de las operadoras de CRA que ahora son operadores de CRA y a partir de la entrada en vigor de la ley se quiere que sean vigilantes de seguridad es decir se empieza a crear ciertas sinergias y yo creo que se empieza a dar cierta importancia al personal de seguridad privada se le da preeminencia en contra de todo aquel personal que realmente no esté habilitado con esto no sé si vamos a conseguir realmente que salga toda la ley hacia adelante pero realmente si sale así será realmente un espaldarazo para el sector de la seguridad privada porque uno de los fines de la ley es dedicarnos a lo importante y lo superfluo dejarlo atrás dedicarnos a colaborar entre el sector de seguridad privada y el sector de seguridad pública que haya un cauce de información tanto de las cerca de 100.000 personas que trabajan en el sector como los 3, 4 cuerpos policiales que hay y que se pueda canalizar la información que ellos facilitan y facilitar en otros información para mejorarlo por otra parte se le da la importancia que hemos dicho antes de la condición de agente de la autoridad que yo desde mi punto de vista a toda la gente le da muchísima importancia a ese dato pero luego en la realidad tampoco es tan importante ante una agresión el que tengas una condición o otra lo que va a suponer es una pena mayor pero deberán de ganarse el respeto de la gente para la que trabajan y donde trabajan si realmente quieren que las tengan en consideración por el mero hecho de ser agente de la autoridad la gente que tienes enfrente no te respeta te respetará si te ganas una si te ganas una fama una honra y bueno entonces la gente te podrá respetar lo que no se puede conseguir ni se puede intentar conseguir es que por el mero tratamiento de una condición de otra la gente responde de una manera de otra yo siempre digo lo mismo a la policía a la archaina a la guardia civil les tiran piedras y a los vigilantes de seguridad sean o no sean agentes de seguridad cuando corresponda les tiraran piedras es decir no cambia la situación cambia únicamente a efectos penales y a efectos administrativos no sé qué más contaros porque realmente luego podríamos hablar de los nuevos requisitos de los nuevos requisitos para determinadas actividades y reconozco que esto debe ser una charla bastante aburrida porque cambiamos requisitos y cosas que antes no se pedían a determinadas actividades se empiezan a pedir los detectives privados no sé si aquí hay alguno salvo que tuviese una policía de responsabilidad civil no tenían más y ahora tendrán que presentar un aval igual que una empresa de seguridad y tendrán que presentar un contrato un contrato y presentarlo a las autoridades policiales para su visado cosa que hasta ahora no hacían era una actividad mercantil supervisada y punto entonces hay ciertas cosillas que sí que van a cambiar y seguramente que a mucha gente no le van a gustar pero yo creo que va a ser para mejor y por último y por último y yo creo que sí que es importante hay dos cosas que se amplían y es el el apartado del régimen sancionador por fin se da cabida a los centros de formación y se se colocan ciertas figuras por las cuales se les podrán imputar sanciones por el incumplimiento y por una práctica muy habitual que ha habido en este país que es la mala formación parece que en este país nos hemos dedicado a vender títulos con tal de ganar dinero y eso que no estaba recogido en ningún momento en el régimen sancionador de la ley de seguridad privada del 92 en esta nueva ley sí que viene vienen sanciones para los profesores vienen sanciones para los centros y vienen sanciones también para el personal que utilice esos títulos de hecho esto es una cosa que yo creo que sí que es conocida por todo el mundo pero el año pasado en la provincia de Guipúzcoa detuvimos a 27 personas por falsificar títulos de vigilante de seguridad hace tres años detuvimos a 87 personas en toda España y ahora mismo inician las otras operaciones que van tendentes a lo mismo es decir la formación del sector de seguridad privada tiene que ser formación seria formación reglada de hecho ya se ha conseguido una cualificación la cualificación profesional para vigilantes de seguridad y se está empezando a plantear la primera formación profesional para el sector de seguridad es decir es un salto cualitativo de personal entre comillas con una habilidad administrativa para trabajar a una formación reglada en condiciones por lo tanto los centros de formación que iban bastante por libre se les da cierta preeminencia y cierta importancia en ese proceso de selección y lógicamente también se le piden ciertas responsabilidades o sea no solamente es dejarles entre comillas un negocio que es para ellos sino unas responsabilidades que tienen que asumir y cuando no las asuman pues ahí estaremos también aunque digo esto sí que es cierto que los fundamentos de la ley y las motivaciones quiere dejar a un lado el régimen sancionador para pasar al al régimen colaborador es decir seguridad privada tiene que ser más bien una colaboración activa y no que a los cuerpos policiales se les vea como el cuerpo sancionador y el cuerpo que te va a fastidiar y por otra parte claro con todo esto lo que se pretende también es que los miembros de las fuerzas de seguridad vean al personal de seguridad como colaboradores que se deleguen a otros tiempos ciertas nomenclaturas no muy acertadas y se le vea pues no a un igual pero casi a un igual tal como dice la ley un subordinado y 100.000 ojos que está mirando por ti es decir tenemos que ver el potencial que tenemos tenemos que ver el potencial que tenemos con 100.000 personas trabajando en el sector de seguridad privada que son potenciales informadores de las policías y en parte lo que se pretende con la norma ya hay una aplicación dentro de la página del Ministerio Interior que es la red azul en la cual se comparte ciencia y información según el grado de cooperación del personal de seguridad privada y lo que viene a plasmar esta ley al final es plasmarlo en una ley con rango de ley y que sea plenamente legal si tenéis alguna pregunta dos preguntas espera con el micrófono para paz desde una agencia constructiva bien empezamos hace 25 años aproximadamente los vigilantes jurados juraban el cargo y por eso eran auxiliares de la policía judicial cuando estabas en un servicio te venía la policía por conocer la policía y te hacía inspecciones para ver si el servicio en el que estabas reunía los requisitos y tú estabas debidamente uniformado y reglamentado ahora ya no se jura cargos pero en estos 25 años el intrusismo que ha entrado es impresionante bien si a esto le añadimos la crisis que tenemos la falta de personal ¿cómo puede controlar la seguridad privada tanto los servicios que se hacen como el intrusismo si no depende ni de personal ni de medios? esa es la primera pregunta y la segunda pregunta es como he entendido un poco de leyes los anteproyectos entran en el Senado pero luego a la hora de que salgan salen muchas veces muy mermadas ¿se va a complementar la ley con algún reglamento que amplíe un poco más las características de la propia ley de seguridad privada? gracias mira te voy a preguntar por la segunda ¿vale? lógicamente la disposición final tercera es el desarrollo normativo es decir esta ley teniendo en cuenta que el sector de la seguridad privada tenemos la ley del 23 la ley 23 del 92 el 2364 del 94 y a partir de ahí tenemos cerca de 150 normativas con rango de orden circular decreto decreto ley lógicamente lo que se pretende también con esto es unificar todo en el nuevo reglamento y lógicamente se va a hacer si no con la ley esta nos quedaríamos cojos no cojísimos lo que salga del congreso lo que no salga hay veces que merman lo que no deben y aumentan o mejor merman lo que deben y aumentan lo que no deben pero eso veremos como sale en la segunda te voy a decir una cosa nosotros concretamente el grupo de seguridad privada de San Sebastián del Cuerpo de la Policía si tiene personal si tiene personal o sea nosotros estamos en un rango de entre 200 a 300 inspecciones anuales de servicios de seguridad privada te puedo decir que en los últimos 15 años el intrusismo hace 15 años era bestial era bestial y yo te diría que de los servicios que se hacían en la provincia de Quipuzcoa el 50% del personal era personal intruso y era más bien intrusismo de personal y no de empresas en los últimos 15 años se ha logrado reducir ese intrusismo a cifras del 1 del 2% y en los últimos años hemos vuelto a aumentar otra vez pero ahora en vez de ser personal no habilitado lo que entran son empresas no habilitadas y como anécdota en lo que va de este mes las inspecciones que hemos realizado que creo que han sido 18 o 19 hay 5 empresas de auxiliares haciendo servicios de vigilancia literal o sea empresas de auxiliares que hacen servicios de vigilancia con auxiliares pero se da la paradoja que esos auxiliares son vigilantes de seguridad porque en el sector de seguridad privada dicen que es que no hay trabajo y nosotros y me consta igual que la policía autónoma vasca hace lo mismo hacemos inspecciones informes y sanciones más de eso no podemos hacer ¿alguna pregunta más? pues agradecerte tu ponencia gracias aplausos 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 aplausos